Cristian Nodal le regala ramo buchón a Kazú y ella lo presume. Los famosos siguen compartiendo el amor que se tienen y aquí una prueba más de que son más felices que nunca. El cantante de regional mexicano Cristian Nodal se portó de lo más romántico con su pareja Kazú y le regaló un ramo buchón que dejó sorprendidos a todos sus seguidores. Los famosos desde que iniciaron su relación se convirtieron en una de las parejas más famosas del medio del espectáculo y luego con la llegada de su bebé no han dejado de compartir lo felices que se encuentran por la nueva etapa de sus vidas. Y es que es bien sabido que la unión de ambos surgió en medio de una polémica de Nodal ya que había terminado su relación con la cantante Belinda por lo que muchos internautas no creían que su amor iba a triunfar. Pero con el tiempo los cantantes han reafirmado que son más felices que nunca. En historias de Instagram la intérprete de Mucha Data compartió una fotografía en donde presumió el amor que su pareja siente por ella y los detalles que realiza para verla feliz. En la instantánea se ve a Kazú abrazando con emoción un ramo buchón obsequio que ha cobrado popularidad en internet. Las flores cubren su boca mientras que en su mirada se reflejó la emoción que tuvo por el obsequio que Nodal le entregó. Nodal como respuesta a Kazú compartió en su historia de Instagram otra fotografía de su pareja acompañado del texto Para la más bella de la noche. En esta última instantánea Kazú lució alegre y con los ojos cerrados las flores al parecer le trajeron alegría y la sorprendieron. Por otra parte el cantante compartió una fotografía con Kazú donde varios de sus seguidores externaron preocupación debido a su falta de felicidad. La pareja recientemente volvió a compartir una fotografía en un evento organizado por la revista Vogue con motivo del día de muertos en redes sociales de ambos presumiendo su amor. Sin embargo, dicha publicación no recibió la reacción esperada por parte de sus fans. Algunos seguidores del cantante de Regional Mexicano incluso aseguraron que la mirada de Nodal es de tristeza al verse acompañado de su pareja lo que generó varias reacciones en redes sociales. Ha generado diversas reacciones entre sus seguidores debido a la expresión del cantante que según ellos no parecía reflejar felicidad al lado de Kazú. Algunos comentarios de los seguidores incluyen observaciones sobre la expresión de Nodal mencionando que parece mostrar tristeza o preocupación en lugar de felicidad. Algunos expresan su preocupación por el aparente cambio en su apariencia física notando que parece haber perdido peso. Otros opinan sobre la dinámica de la relación de la pareja sugiriendo que no parecen estar felices juntos y algunos plantean la idea de que tener hijos no garantiza la felicidad en una relación de pareja. Triste ver cómo este hombre refleja cualquier cosa menos felicidad o alegría y no es aquí sino en ninguna de sus fotos desde hace rato. ¿Es mi imaginación o Nodal está perdiendo mucho peso? No sé por qué a algunos les gustaron estas fotos pero la mirada de Nodal es de tristeza o pérdida nada que ver con el reflejo de felicidad. Yo no soy fan ni de él ni de Kazú ni de Belinda pero la verdad es que cuando uno es feliz irradia felicidad tiene un brillo especial en la mirada y se ve diferente. Este chavo se ve todo menos feliz y pleno en mi punto de vista. No porque haya hijos se va a hacer feliz con la pareja. Ojalá la vida le devuelva la felicidad y si él no ama a esta chica tarde o temprano esa relación fracasará. Es la única pareja que no hace pareja. ¿Por qué los hombres aman a unas y se casan con otras? Que alguien me explique fueron algunos de los comentarios que revisaron los fans de la famosísima pareja. Informó para la Mejor Tijuana, José Reynoso, el bebechito.